¡Ayuda! Oye, oye, ¿qué te sucede? Pero, ¿quién eres tú? ¿De casualidad ha visto a mi prometida? Creo que escuché el sonido de unos tacones, ¿sabe? Como si alguien hubiera corrido hacia allá. ¿Hacia allá? Sí. Gracias. ¿Quién eres? ¿Por qué tocaste en mi habitación? ¿Y por qué parece que escapaste de tu boda? ¡Shh! Ya no grites, por favor. Podría escucharnos y volver. ¿Qué pasa contigo? Nunca pensé que este desconocido me salvaría a la vida. Soy Rachel y esta es mi historia de amor. Por favor, deja que me quede. Y cuando se haya ido, te prometo que me iré. Por favor. Espera. Si quieres pasar desapercibida, tienes que cambiarte. Sí, es verdad. Ah, pero yo... Ah, bueno... Ah, no... No tengo ropa. Toma esto. Sé que no es de tu talla, pero... Servirá. Gracias. ¿Dónde está tu capa? ¿Y tu capa? ¿Está aquí? ¿Dónde está tu capa? Oye, ¿en qué capa? La de Superman. Me está salvando. Eres un... Eres mi Superman, ¿cierto? Oh... Comprendo. Eres mi héroe, así que... Bueno... Soy tu Superman. Sí. Ah... Eh... Superman. Oh... Sí. Lo siento. Estoy incómodo. Ah... Gracias por... ¿Sabes? Estoy apenada, pero... Gracias. No dudes que te devolveré esto y te... Te hornearé algo, porque... Yo soy muy buena horneando. Dime, ¿por qué tuviste que huir de tu boda? Oh... Me voy a cambiar. Disculpa, sé que es tu habitación, Pero... ¿Tú podrías darte la vuelta? Ah... Sí, por supuesto. Lo siento. Sí. Gracias. Listo. Gracias. Gracias, joven. Richard. Richard. Sí. Pues, gracias. Eres un buen súper... Yo soy... Mil disculpas. No la vi. ¿De casualidad no ha visto a mi prometida por aquí? En realidad, no. ¿No? Gracias. No. 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 Bueno, creo que ya deberías regresar a tu habitación. Yo esperaré aquí. No, no, tranquila. Creo que es mejor que me quede contigo. ¿Por qué estás haciendo esto? Lo haces por lástima, ¿no es así? En realidad es porque tu prometido está rondando por mi habitación con un arma. Había conocido a Richard solo un par de horas, pero me sentía tan tranquila y confiada a su alrededor como si lo conociera de toda la vida. Quería estar cerca de él. ¿Por qué fue que huiste de tu boda? Yo solo me arrepentí. Escucha, te vi la espalda. Él te hizo eso. Fue por el estrudel de manzana. ¿Qué? Yo no, disculpa, no comprendo. Yo lo dejé en el horno mucho tiempo y se quemó y los moretones son consecuencia. ¿Por qué soportas eso? ¿Sabes? Cuando nos conocimos, yo trabajaba como conserje y ahí estaba él. Citas, regalos, la vida en la gran ciudad. Era como si fuera la cenicienta y hubiera encontrado al príncipe azul. Eso es lo que parecía desde afuera. Ay, no. Buenas tardes, señor. ¿Ha visto a mi prometida de casualidad? ¿Por qué no le contaste a nadie lo que pasaba? Porque él es perfecto en público. No. Gracias. Y cuando llega a casa, se vuelve un verdadero monstruo. Hiciste bien en huir. ¿Lo es? Tal vez debo pagar ese precio para no limpiar nunca más. Tú no le perteneces. Y tampoco le debes nada. Seamos honestos, cualquier hombre sería afortunado de salir contigo. No he tenido una cita hace mucho tiempo. Uy, no debiste decir eso. ¿Qué? En segundos, Richard convirtió un cuarto de almacenaje en el escenario de la cita perfecta. Éramos como dos adolescentes y al instante me olvidé de todas mis desgracias. En ese momento, me sentía muy, muy feliz y no quería que la noche acabara. Y ni siquiera me di cuenta que me estaba quedando dormida en sus brazos. Gracias. Gracias. ¿Cómo es que nadie nos vio aquí? En realidad, una mucama nos vio esta mañana, pero le di una generosa propina. Oh, gracias. Bueno, lo siento mucho. Todo esto es mi culpa. Tuviste que dormir en el piso y no en tu lujosa habitación. No, para mí fue un placer. Pero tienes que ir a buscar tu vestido y yo debo dejar la habitación, así que... Sí, discúlpame por entretenerte. No, 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 no. Solo quería preguntarte... ¿Quieres venir conmigo? ¿Qué? ¿A dónde? A mi ciudad. A mi casa. A mi vida. Fue como una descarga eléctrica. Había escuchado esas mismas palabras de mi esposo cuando creí que era el hombre perfecto. Tal vez Richard al final sería igual que él. No, no, yo lo siento, pero... No, no puedo. Yo... Richard... Tengo miedo. ¿Miedo de qué? Tengo responsabilidades y tengo cosas que hacer y además debo devolver el vestido a la tienda. Sí, claro, lo entiendo. Solo quería ayudar, pero olvídalo. Entonces... Espero que tengas un día maravilloso, tan maravilloso como tú. Creo que debería irme. Adiós. Gracias. ¿Y si él es mi alma gemela? ¿No fue casualidad que tocara a su puerta? Pero... ¿Qué tal si estoy inventándome todo esto y...? No, 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 no. Nunca sentí nada parecido con mi ex. ¿Entonces qué? ¿Acabo de dejar ir al amor de mi vida? Dios, dame una señal. ¿Richard? ¡Oye! ¡Richard! ¿Usted vio a un hombre aquí? Se acaba de ir. Y dejaron un desastre en el almacén. Disculpe. ¡Richard! 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 Cariño, aquí estás Te he estado buscando por todas partes Un segundo, señor Oye, no me toques Voy a hacer lo que quiera contigo Te saqué de esa vida miserable y deprimente que llevabas Te di todo, soy tu dueño No eres nada sin mí Ni siquiera pienses huir ¿Buscas a tu salvador? Nadie vendrá por ti, sube al auto Entra ¿A dónde se dirigen? Ah, el extraño de la habitación Qué gusto verte Es hora de que mi prometida y yo nos vayamos a casa Déjala ir No sé cuál es tu problema Pero ella y yo nos amamos Estamos bien ¿Intentas jugar la carta del esposo perfecto de nuevo? Eso no funcionará conmigo Si no dejas ir a Rachel ahora mismo Voy a hablar con todos tus amigos, colegas y conocidos Cada persona en la ciudad sabrá la clase de monstruo que eres en realidad Arruinaré tu reputación ¿Y tu vida? ¿Queda claro? Eres patético Ni siquiera notaste cuando te la quité Bien, aquí viene la policía No, 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 no No puede ser No ¿Por qué? No, no, no Salga del auto ¿Se encuentran bien? ¿Todo bien? Ok Camina ¡Fuéltame! Oye, ¿qué estás haciendo aquí? Pensé que te ibas a ir Sí, pero tú me mentiste ¿Te mentí? Me dijiste que ibas a hacer un strudel Y no me iré a ninguna parte hasta probarlo Yo estoy lista para ir a cualquier lugar contigo Incluso hasta el fin del mundo Mi Super Richard En ese momento me di cuenta De que lo más importante es no tener miedo a correr riesgos La única medicina para curar las heridas del alma es el amor De que lo más importante es no tener miedo a correr riesgos No, 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 no No, no, no No, no, no